El animal más grande del mundo La ballena azul antártica es el animal existente más grande del planeta Llega a pesar hasta 400.000 libras y 180 toneladas O es el equivalente a unos 33 elefantes Y puede llegar a medir unos 30 metros de largo Su corazón es del tamaño de un automóvil pequeño Y durante la temporada principal de alimentación Puede consumir alrededor de 3.600 kilogramos de krill por día Además, es el animal más ruidoso de la Tierra Sus cantos alcanzan a 188 decibeles Mientras que el ruido de un jet llega a 140 decibeles El silbido de baja frecuencia que emite las ballenas Pueden escucharse a cientos de millas Y probablemente es utilizado para atraer a otras ballenas azules